La persona que va a escoger es como en una cuestión también de conciliación y es Juanda La casa de los famosos del canal RCN sigue dando mucho de qué hablar Y como sabemos esta gente llegó con las hormonas alborotadas Y las mujeres llegaron a buscar macho y los hombres a aprovechar cada papayazo que se les presente En este caso hemos visto como Sandra ha despertado sentimientos por un tipo muchos años menor que ella Ella ya casi pisa los 50 años y se atreve a fijarse en un muchachito que podría ser su hijo No llega ni a los 30 años si no estoy mal Por su parte Isabela desde que llegó a la casa de los famosos le puso el ojo a Juan David Y hasta llegó a auto engañarse pensando que Juan David también estaba locamente enamorado de ella Pero con el dolor en el alma la bajaron de la nube Pues el mismo Juan David tuvo que dejarle en claro que jamás en la vida se fijaría en ella Pero Isabela quiere venganza pues ella piensa en su auto engaño que fue Sandra quien se lo quitó Isabela ganó el liderato y tuvo la oportunidad de escoger un compañero de cuarto Y dio la oportunidad perfecta para hacerle el daño a Sandra Y de paso conquistar a Juan David solo para ella pero paila La persona que va a escoger es como en una cuestión también de conciliación y es Juanda Pero a Isabela Juan David no la quiere ni en pintura y ella no quiere aceptarla Y Juan David prefiere tenerla lo más lejos posible para que no se haga ideas que no son en su cabeza Así que demostró su molestia cuando Isabela lo escogió como compañero de cuarto Y lejos de poder dormir tranquilamente se sentiría muy incómodo Otra que no se aguantó fue la misma Sandra que manifestó su molestia de una vez contra Isabela Dejando claro que Juan David es de ella y la Isabela no tiene ningún derecho de hacer lo que hizo Y si las cosas fueran al revés a ella tampoco le gustaría pero eso es lo que menos le importa a Isabela Pero pues la cosa se la tomó muy en serio Sandra pues hasta se puso a llorar porque le quitaron un muchachito que ni tiene Y el marido viéndola desde la casa Como una mujer ya hace algo así a otra mujer O sea no por Juan es nuevo pero como uno no se pone en el lugar de mujer Respétese ella y respete a otra dama ¡Gracias!